Hola a todos nuestros amigos del Ministerio Hispano y todos aquellos que acompañan nuestros videos semana tras semana. Es una alegría saludarlos una vez más y hoy para trabajar a un tema que pienso que nos puede ayudar bastante en este tiempo de pandemia, en este tiempo también de tantas y tantas circunstancias, tantas y tantas situaciones y yo pienso que lo que la gente necesita es tal vez una busca de Dios y es justamente lo que quiero trabajar hoy, esa busca de Dios a partir de un método de oración que todos nosotros ya tal vez escuchamos algunas veces, algunos de nosotros ya los conocemos y tal vez algunos van a conocerlo ahora, pero que nos da pasos claros de lo que realmente tenemos que hacer para hacer la experiencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, obviamente para poder conocerlo un poco más, ok? Entonces hoy les voy a hablar de lo que nosotros conocemos como lección divina y lección divina pues significa una lectura divina, viene una palabra latina y es una antigua práctica hace muchísimos años que existe que nos enseña a leer, a meditar y a vivir la palabra de Dios y es interesante porque no es que este método tenga reglas fijas pero si tiene algunas etapas importantes que nos van guiando hacia un encuentro con el mensaje personal de Dios hacia nosotros, obviamente a través de la Sagrada Escritura. Entonces la lectura divina la podemos hacer tanto individualmente como la podemos hacer también en grupo, entonces es una oportunidad tal vez muy bonita de que en este tiempo en que los hijos no están yendo a la escuela, en que muchos están trabajando en casa, tal vez de como familia tentar hacer al menos una vez por semana una lección divina y si no se puede hacer en familia pues hacerlo individualmente pero pienso que es algo muy importante ya que nos ayudará en el crecimiento de nuestra relación con Dios, ok? Entonces para hacer la lección divina pues primero hay un antes y el antes es primero una preparación previa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la preparación previa? Pues una búsqueda de la lectura que queremos tal vez meditar, reflexionar. Yo pienso que una de las ideas tal vez más fáciles sea trabajar el Evangelio día con día o la primera lectura o el responsorio del Salmo para a partir de eso no estar también como que buscando lecturas. Ya tenemos la liturgia diaria, ya tenemos los Evangelios diarios y si lo haces una vez por semana pues tal vez el Evangelio del domingo también puede ayudarte o la segunda lectura o la primera lectura, ahí cada uno decide cómo trabajar. Entonces el primer punto es justamente eso, buscar la lectura que quiero trabajar, que quiero meditar. Antes de empezar esa lección divina obviamente y ya que tienes esa lectura pues es importante comenzar como nosotros iniciamos todas nuestras oraciones o como nosotros iniciamos todas nuestras meditaciones que es justamente pues con el señal de la cruz, invocando esa presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón ya que todos los católicos pues empezamos siempre nuestras oraciones con la señal de la cruz. Y después de esto obviamente tenemos que tener una oración inicial. La oración inicial generalmente pues es la invocación al Espíritu Santo para pedir que nos ilumine y para permitir escuchar el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y podemos usar palabras que nos salgan del corazón, no necesariamente oraciones ya hechas. Puedes hacer una oración al Espíritu Santo ya hecha pero yo pienso que la oración invocando al Espíritu Santo que te sale de tu corazón, que te sale de tu alma es más profunda. Por ejemplo yo les puse aquí como ejemplo una muy simple que es una que nos da tal vez las características de lo que tiene que tener una invocación al Espíritu Santo. Entonces por ejemplo Señor mío puesto en tu presencia quiero disponer mi corazón para este momento de oración. Envía tu Espíritu Santo para que me ilumine, para que abra mi mente y mi corazón a todo lo que tú me quieras decir hoy. Gracias Señor por alimentarme con tu palabra. Entonces si se fijan es una oración simple, es una oración que cualquiera uno lo puede hacer, es solamente pidiendo esa presencia de Dios para que nos ilumine, para que nos ayude y para que principalmente se quede en nosotros a través de esta meditación. Y ahí obviamente ya que tienes la lectura, ya que hiciste tu oración inicial, pues ahí si viene lo que es la lectura. Si ya la escogiste, como te dije puede ser el Evangelio del día, el que tú has elegido para meditar, puede ser la primera lectura, puede ser la segunda lectura, ahí eres tú, ¿qué decides? ¿Ok? En este punto en el que vamos a leer esta lectura, pues es necesaria leerla detenidamente. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra de Dios es fundamental, porque muchas veces es en los pequeños detalles donde Dios nos va a hablar. Y la lectura es justamente una lectura pausada, tal vez si nos versículo por versículo, intentar entender cada uno de esos versículos, qué es lo que el Señor me está queriendo decir, qué es lo que estoy sintiendo en mi corazón, en mi alma, qué es lo que Dios está tocando, qué es lo que Dios está moviendo. Porque si nos agarramos en la lectura, la leemos de una forma rápida, pues se nos van a escapar muchas cosas. Entonces, esa lectura bíblica, esa lectura pausada, tiene que ser aquella que te haga entrar en la palabra de Dios. Es como si dijéramos, vamos a colocarnos en el lugar del pasaje, en el lugar que escogimos para meditar, para poder entenderlo mejor. Tal vez una cosa sería como que te colocar ahí y te preguntar, si yo estuviera ahí, ¿dónde estaría? Como que escuchar un poco los personajes, como que también tú te posicionar ahí, para que puedas experimentar más esa sensación de estar sintiendo más la palabra de Dios. Y en este punto es en el que volvemos, obviamente, a entrar en la lectura, tal vez una segunda vez, porque muchas veces una única vez que leemos no es suficiente, entonces entrar una segunda vez y después ir a los textos que esa lectura me va sugiriendo. Cuando ustedes agarran el texto en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, generalmente hay unas anotaciones, o en la parte de abajo de la Biblia, o en la parte lateral de cada uno de los versículos, que te lleva a otras citaciones bíblicas. Entonces, agarrar esas citaciones que están en la parte lateral y ir para decir, ah, ¿de dónde viene esto? Generalmente te va a mandar al Antiguo Testamento, puede ser que te envía una carta, para que no te quede solamente en esa lectura, sino que como que tengas más información de dónde está viniendo todo aquello. Y después, en esa parte de abajo de la Biblia, también hay unos comentarios, tal vez de aquello que no podríamos haber entendido. Por ejemplo, en la propia lectura te pone como que un asterisco, te pone un numerito o una cosa así, y abajo te dice el por qué. Y hacer esa parte es fundamental, ya que nos va a ampliar la meditación de nuestra palabra de Dios, nos va a dar más herramientas para entenderla, y principalmente nos va a dar un conocimiento más de dónde que están viniendo todas esas citaciones, de dónde que está viniendo todo ese contexto, para nos ayudar todavía más. Entonces, después que yo hago esa lectura, viene, pues obviamente otro paso muy importante, que es una breve meditación personal. Y la meditación personal es fundamental, porque es cuando yo hago un silencio interior, y es cuando yo dejo que todos los ruidos externos, que todo aquello que me está perturbando, dejo de lado las preocupaciones, dejo de lado todo aquello que podría estar de alguna u otra forma incomodándome, y decido entrar en el silencio de mi corazón. Y tal vez esto nos cueste un poco más, porque muchas veces el quedarnos en silencio nos cuesta, siempre que la televisión, siempre que el radio, siempre que el teléfono celular, alguna cosa. Pero si no entramos en la paz, en nuestra interioridad, pues va a ser muy difícil que tengamos esa experiencia de Dios. Y aquí les quiero dar tal vez algunas preguntas que nos ayudan a entrar en esa meditación, para poder realmente descubrir lo que Dios nos está queriendo decir. Entonces tal vez una de las preguntas es, ¿qué es lo que me está diciendo el Evangelio? ¿O qué es lo que me está diciendo la lectura que acabo de leer? Luego otra pregunta, ¿cómo es que esta lectura está iluminando mi vida? Porque eso es importante, hay que siempre traer nuestra vida, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, para poder decir realmente qué es lo que Dios está iluminando en mi vida. ¿Qué rasgos de Jesús encuentro en esa lectura? O sea, si estamos en un Evangelio, ¿cómo era la actitud de Jesús? ¿Qué características Jesús usa en ese Evangelio, en ese pasaje, para traerlos también para mi vida? Porque tal vez eso me esté ayudando o me pueda ayudar. ¿Qué mensaje particular es que Dios me quiere hacer llegar a partir de esa lectura? Entonces si te fijas son preguntas simples, preguntas que muchas veces decimos, ah, pues no me había fijado, o que tal vez digo, no, yo ya las hago, pero hazlas en el silencio de tu corazón. Hazlas realmente en una reflexión de interioridad, para poder decir, yo pienso que Dios me está guiando para este camino, yo pienso que Dios me está diciendo que tengo que cambiarle aquí, que tengo que moverle aquí, que tengo que transformar aquí. Porque ese es el sentido de la lección divina, ¿ok? Y después que hagamos esa pequeña meditación, o que hagamos esa meditación, pues hacer una acción de gracias, y lo que nosotros le llamamos las peticiones personales. O sea, es dar gracias a Dios por el momento que vivimos. El momento que vivimos, entonces, es un momento de espiritualidad, es un momento de encuentro con Él, y le pedimos por aquello que esa lectura nos inspiró. Entonces, por ejemplo, tal vez la lectura hablaba de paciencia, hablaba tal vez de mansedumbre, hablaba de amor, hablaba de perdón. Entonces decirle al Señor, tal vez de este momento que yo tuve contigo, como que yo veo la necesidad, tal vez, de pedirte para que me ayudes a perdonar, o de pedirte para que me ayudes a ser una persona, tal vez, más paciente con mi familia, una persona, tal vez, de más fe. Entonces, cada uno de ustedes va a ir descubriendo qué es lo que realmente el Señor le está motivando, y es de ahí que salen las intenciones. Y obviamente que las intenciones también pueden ser, pues, por lo que está pasando, en tu familia, contigo como persona, en la sociedad, en nuestra ciudad, y todas esas cosas. Y después que yo ya hice ese pedido, esas intenciones, y todas esas cosas, pues, a ello cierro la oración final. Y a mí me gusta mucho cerrar la oración final, o la lección divina, a partir de lo que es la consagración a María. Es como si dijéramos, hemos llegado al final de nuestra lección, y es muy importante cerrarla, trayendo la figura de María, que es nuestra madre, trayéndola a nuestra parte, y diciéndole, también tú eres importante, también te queremos hacer presente, y por medio de ti, agarrarnos de tu mano, para llegar a tu Hijo Jesús. Y pidiendo, obviamente, la intercesión de nuestra madre, por aquello que ya reflexionamos, por aquello que ya meditamos, por aquello que tal vez ya contemplamos, por aquello que también ya pedimos. Y después, pues, cerrar nuestra lección divina, con un Padre Nuestro, un Ave María, y un Gloria. Entonces, si se fijan, como que la lección divina, no es que necesitemos, pues, tres horas para hacerla, va a depender de nuestro tiempo. Yo digo que una lección divina bien hecha, es más o menos unos 45 minutos, de 45 minutos a una hora. Si no se puede, pues, unos 30 minutos, pero yo pienso que menos que eso, ya sería una lección divina, como que le faltaría algo, como que no conseguiríamos ver los frutos de lo que realmente estamos meditando, de lo que realmente estamos haciendo. Pero si se fijan, si comenzamos a guiarnos por esos pequeños pasos, porque son pequeños pasos que nos ayudan a rezar, puede ser que poco a poco hagamos un hábito de realmente tener este método como una forma de espiritualidad, como una forma de encuentro con el Señor, con una forma de realmente decir, por medio de esto yo puedo rezar como persona, y también yo puedo rezar con mi familia. Y obviamente, así como abrimos con el señal de la cruz, pues, obviamente, terminamos de la misma manera como empezamos, que es justamente con la señal de la cruz. Entonces, es un método muy simple, es un método que nos puede guiar, que nos puede ayudar bastante. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Vamos a hacerlo. Estamos en un tiempo tal vez difícil, estamos en un tiempo tal vez de tantas y tantas dificultades, de tener que estar en casa, muchas veces estar o sin trabajo, o estar encerrados, o con tantas cosas, que yo pienso que rezar nos va a conectar con el Señor, y va a hacer que esta pandemia no sea tan pesada, no sea tan difícil. Entonces, hay que hacer, hay que hacer, podríamos decir, el camino de la lección divina, para por medio de él encontrar al Señor, y para por medio de él, yo también alimentar mi espiritualidad. Entonces, solamente como que, para resumirles, ¿cuáles son los pasos? Pues, el primer paso es leer. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Podríamos decir, comprender la palabra, para descubrir lo que Dios, me está enseñando a partir de ella. Un segundo punto, meditar. Y en el meditar, nos preguntar, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ponerla en mi vida? Es como que, actualizar la palabra de Dios, para entender lo que significa, en tu hoy, en tu momento, en tu día a día. El tercer punto es, orar. Y en orar la pregunta, ¿qué me hace? ¿O qué es lo que me dice el Señor? Por medio de este texto bíblico, como un camino de oración. Y en esto, orar con la palabra de Dios, para poder dialogar con el Señor. Para poder conectar tu corazón, con el corazón de Dios, para poder realmente conectar tu vida, con la vida de Jesús. Un cuarto punto, el contemplar. Y en el contemplar, tal vez la pregunta sería, ¿qué camino me muestra el texto bíblico, como camino espiritual, para realmente me aproximar más? Es como si dijéramos, es el fruto de mi oración. Es lo que yo tengo que cambiar, es lo que yo tengo que ir trabajando, para realmente ir modificando, modificando las actitudes, y modificando las acciones. Entonces, es contemplar la palabra, para ver cuál es el camino, que te está indicando el Señor. Y en un último punto, sería como que el actuar, que sería justamente la acción. Entonces, la pregunta sería, ¿qué me hace vivir el Señor, a partir de su palabra? Y vas a ver como que siempre es, el sentido del testimonio, el sentido de la conversión, tantos otros temas, que ya hemos trabajado. Entonces, testimoniar la palabra, para actuar, de acuerdo, con la voluntad del Señor, y no con mi voluntad. Entonces, si se fijan, son pasos tan simples, necesitamos un tiempo, para nosotros, necesitamos escoger, ese espacio, tal vez, ahí en nuestra casa, tal vez, ahí en nuestra sala, en nuestra recámara, o como les dije, en familia, y como familia, hacer una lección divina, donde cada uno de los miembros, de la familia, tenga esa experiencia, y después ese diálogo, como familia, para poder crecer, y sin duda, esto sería maravilloso, esto sería, una cosa linda, que nos ayudaría bastante, en este tiempo, en estas dificultades. Entonces, es una cosa, que parece tan simple, pero es una cosa, que nos ayuda bastante, es una cosa, que nos transforma, que nos modifica, y que si lo llevamos, realmente a serio, va a iluminar nuestra vida, porque estaremos haciendo, aquello que Dios quiere, iluminados, e inspirados, por la palabra de Dios, que muchas veces, cuando vamos a la misa, nos pasa desapercibido, a veces vamos a la misa, ni nos acordamos, cuál fue la primera lectura, cuál fue la segunda, no sabemos, cuál fue el evangelio, a veces se nos queda, una parte de la humilía, que dijo el padre, pero las lecturas, como que, se nos van, como que se nos escapan, de las manos, y la lectura divina, te dice, no, entra en el texto, profundiza, medita, ora, contempla, y actúa, y ahí vas a ver, como que sumergiéndote, en la palabra de Dios, vas a descubrir, la belleza, de la palabra de Dios, pero principalmente, vas a descubrir, la inmensidad, de ese Jesús, lo grandioso, que Él es, para que tú también, decidas imitarlo, para que tú también, decidas seguirlo, para que tú también, decidas servirlo, entonces, vamos a lanzarnos, más que nada, ahora que estamos, en este tiempo, entonces, cada uno agarre, su día, su horario, su momento, solo necesitas, una Biblia, solo necesitas, una Biblia, solo necesitas, abrirle tu corazón, y solo necesitas, querer, entonces, que realmente, quieras, encontrar al Señor, y que tal vez, con este método, tan simple, puedas realmente, hacer esa belleza, y esa profundidad, de sentir, y experimentar ese Dios, en tu vida, y en tu corazón, les dejo un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, como siempre, y si Dios quiere, aquí, nos veremos, la próxima semana, que Dios los cuide, y los proteja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!